¿A dónde coño te crees que vas? ¡Eh, tío! ¿Qué te parece, eh? ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Paso de todo esto! ¡Gracias! ¡No, por favor! ¡Tengo familia! ¡Te has metido con alguien no debías, tío! ¡Mueve el culo aquí, vito! Gracias por ver el video. 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 Me han jodido bien. Creo que necesito un médico. Vale. Vamos a llevarte al Greco. ¡Sal de una puta vez! ¡Basta! ¡No me hagas daño! ¡Va a matarnos a todos! ¡No, nos va a matar! El pecho... ¿Cuándo respiro? Creo que tengo rotas algunas costillas. Tranquilo. El Greco te va a curar. Sí. Claro. Joder. Cada vez que toso es como si me apuñalaran en el pecho. Ponte cómodo. Cuanto más te quejes, peor te sentirás. Oye, Vito. Gracias por venir a por mí y por estar a punto de morir. Eh, somos socios, ¿vale? Como siempre. Recuéstate antes de que me manches los pantalones de sangre y te pegue una apuñalada en el pecho. Has elegido un mal momento para hacerte el gracioso. ¡No me hagas daño! ¿Te ayudo? No. Ya puedo. ¿Qué hago con el dinero? Llévaselo a Bruno. Vale. Al menos eso estará resuelto. Muy buenas tardes. ¿Qué te ha pasado? Eh, doctor. Me han dado una paliza. Y estoy tosiendo sangre. ¿Qué os pasa hoy? Ya hay uno de los vuestros aquí. ¿Quién? Se llama Antonio Balsamo. ¿Tony Balls? ¿Qué le ha pasado? Alguien le ha pegado un tiro muy chungo. No creo que pueda volver a caminar. ¿Qué? ¿Qué os sorprende? Tanta sangre. Tanta muerte. Es el modo de vida que habéis elegido. Un día se os acabará la suerte. Podríais ser vosotros los siguientes. Ya vale de sermones, Doc. ¿Puede atender a Joe? Sí. Pero tendrá que esperar mientras juro a Antonio. Está bien, doctor. Muy bien. Pasa. Arregla las cosas con Bruno, ¿vale? Y, Vito, gracias. Claro. Mejórate. Y, Vito, gracias. Tras un conductor a la fuga. 10-4. 14-24. ¿Qué? Transcrip hat. 10-56. 4-4. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Tengo que ver a Bruno. ¿Tienes la pasta? ¡Pues pasa! Tiene suerte. Estábamos a punto de irnos. Buenas tardes. ¿Tienes mi dinero o quieres ampliar el plazo? Aquí tienes Debo admitir que esto me sorprende Oí que tuvisteis algunas... complicaciones Pues sí Me han dicho que Henry ha muerto Lo lamento mucho Isaac, cuéntalo Así que vuestro pequeño negocio salió bien Tienes tu dinero, ¿no? Vale, vale, es que ha habido mucho jaleo en la ciudad Los chinos creen que los italianos los han atacado Así que van a por Vinci Eso no es bueno, no es bueno ¿El préstamo que pedisteis tiene algo que ver con eso? Perdona, Bruno, no es asunto tuyo Vale, gracias, Isaac La deuda está saldada No sé ni cómo te llamas Vito ¿Vito qué? Vito Escaleta Ah, Escaleta Conocí a un Escaleta una vez Pero, debo decir Que tú eres mucho mejor pagando tus deudas que él Su pobre esposa tuvo que hacerlo por él Así que tú le prestaste el dinero a mi padre ¿Tu padre? Ah, de tal palo, tal astilla Veo que no lo apruebas Pero yo no le obligué a pedir prestado, ¿verdad? Igual que tampoco te obligué a ti Si necesitas un préstamo, ya sabes dónde estoy Claro ¿Qué pasa? No podía dormir Todo estaba mal Y las cosas iban a empeorar Descubriría la verdad tarde o temprano Y entonces Falcone iría por nosotros igual que los chinos y Vinci Al principio no imaginé nada de esto Soñaba con dinero, coches, mujeres, respeto, libertad Supongo que más o menos conseguí todo eso Pero también vino la cárcel El miedo constante Y la sangre de mis amigos Me había librado durante un tiempo Pero mi suerte se acababa Solo era cuestión de tiempo Sí, diga Vito, soy Eri Mira, necesito que... A ver si acierto Necesitas que vaya ahora mismo Y armado Por una vez no es así Carlos quiere verte en el planetario ¿Ha dicho de qué se trata? No Será mejor que vayas cuanto antes No conviene hacerle esperar Adiós, Vito ¡Viva! Por otra vez Un maso Mejor Entonces No 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 Gracias por ver el video. Señor Escaleta, ¿quieres subir, por favor? Hola, viejo. ¿Qué haces por aquí? Sube al puto coche ya. Ahora. ¿Tú eres...? Es nuestro amigo, el señor Chu. Vale, ¿qué coño pasa? Esto va de ti, Vito. La has cagado pero bien. Has provocado una puta guerra. No tengo ni idea de qué me hablas. No me jodas, chico. He olvidado más cosas del negocio que las que tú jamás aprenderás. La mitad de nuestros chicos han muerto, la mitad de los del señor Chu también. Y los federales no nos dejan descansar. Por tu culpa. Leo, oye... Óyeme tú. Si no fuera por mí, ya estarías criando malvas. Me vas a prestar mucha atención y me vas a hacer caso. Lo que hiciste en Chinatown fue por ese gilipollas de Henry, ¿no? ¿Sabes para quién trabajaba cuando murió? ¿Cuando lo masacraron? Trabajaba para los federales. Era un puto soplón. Por eso la gente del señor Chu hizo eso. Y por eso los federales andan detrás de Carlos. Pero yo no me olvido de mis amigos. Cuidaste de mí y yo cuidé de ti. He pedido algunos favores. Y te he conseguido la oportunidad de enmendarte. Vale, te escucho. Te vas a librar de Carlos. Nos harás un favor. ¿Y si me niego? Morirás. Frank y el resto de la comisión te quieren muerto. También el señor Chu. Para colmo, respondiste por un soplón. ¿Crees que Carlos lo va a dejar estar? Eres hombre muerto. ¿Cuándo? Ya. Cada minuto que esperemos, se lo damos a los federales. Se ha refugiado en su observatorio. ¿Sabe que pasa algo? Carlos Falcone puede ser muchas cosas. Pero no es tonto. Vale. Para el coche. Recuerda. Es tu última oportunidad. Recuerda. 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 Gracias por ver el video